A pesar de la derrota que sufrió anoche la selección mexicana por 9 a 10 ante Italia en el primer partido de la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio de los Charros de Jalisco, se vivió un ambiente festivo con porras y gritos de apoyo. Los aficionados corearon cada lanzamiento al ritmo de la música, asimismo las mascotas y botargas alentaron al público con sus rutinas de animación. Algunos seguidores portaron orgullosos harapes y sombreros de charro, otros llevaron gorras y playeras de béisbol de su equipo favorito. Hasta el último out la gente no perdió la esperanza de que México saliera triunfador, pero los italianos sorprendieron a los presentes en la novena entrada. Sin embargo muchos aficionados salieron del inmueble con la ilusión de que México obtendrá victorias cuando se mida ante los representativos de Puerto Rico y Venezuela este fin de semana para así avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.